hola gente bienvenidos otra vez aquí a su consentido canal alcohólico y como vieron ahí en el título vamos a hacer otro unboxing de algo que está de moda también y ya saben que aquí en el canal también tenemos un unboxing de lo que hay de moda y pues si más vamos a empezar aquí tenemos ya la bolsa así me llegó así vamos a abrirla por primera vez la verdad que no los he visto aún pero miren ya no me voy a estar viendo ahí vienen maltratados estos mendigos aquí ya quedamos mal a ver si te ponen las pilas puma mira qué caja tan maltratado me mandaste bien más bien nomás punto punto menos para puma y por la caja que según era para colección pero miren que no les vuelva a pasar a ustedes eso mira más que caja me mandaron y pero pues ni modo que eso los tenis de una colección de los tundercats que son cuatro hasta ahorita son cuatro modelos y pues yo escogí unos que son de mujer que no me voy a poner de mujer a claro es una mujer porque van a ser un obsequio y pues hay más delante tal vez me compré los de pantro que a mi vista son los que también están suaves pero vamos a ver esto la pinche caja está madrid y parece que que hicieron verlos vamos a dejarnos con uno y aquí vamos a quitarle el papel y empezamos a verlo y chulada si quiere que los tenis no le pasaron nada pero mire vamos a empezar en detalle este es un es un plástico duro esponjocito aquí tiene estos detalles y sus cuadritos esto es de como de peluche se alcanzan a ver ahí es un tipo peluche tiene aquí la marca que los distingue puma y su nombre de tondercats ah ya eso no me había fijado este holograma que tiene aquí de los tundercats y chichitara está muy bien muy bien todos los tenis están bien aquí tiene su piel en un pedazo de piel color como mostaza y otro color piel que este es para para jalar el sello oficial de los tundercats las cintas vienen en color amarillo ahora le aquí tiene pues la banda también pero un tipo de plástico aquí en anaranjado color anaranjado este es tela tela aquí es otro tipo de tela como ven tiene tres tipos de materiales esto es lo que me sorprende tiene tres tipos aquí están los otros tres tipos de material tienen acá por un lado también tienen el sello de tundercats acá estas rayitas que tienen aquí y por dentro dentro tienen la leyenda de los tundercats y tienen la plantilla así como el color de chitarra pues la gente que no sabe quién es chitarra pues es esta mujer es la de los tundercats y pues están están suaves los tenis como les digo tiene tres tipos de materiales vamos a agarrar el otro tenemos el otro quería ver si era algo diferente pero no es decir igual hay veces que traen aquí las otras partes distintas pero este no trae está completamente igual y pues por abajo de la suela es blanca su color amarillo y negro y tiene un cafecito también y aquí tiene zapatos para correr system running son para correr esto están diseñados para correr y como les digo ahí no en la página hay cuatro y hasta te estoy dando publicidad después de que me mandaste la maldita cajas y todas quebradas maldito pulmar no es porque me gustaron si no te lo regreso y no le voy a cuatro ahí posiblemente aquí te voy a dejar una imagen de los cuatro bueno también el punto que crees y así rápidamente es de que estos tenis pues van en 120 ahí nos puedes encontrar en la puma una tienda puma 120 dólares que que hay ustedes ahí cotizan y al valor de peso a yen o lo que quieran verdad pero eso es lo que vale en 120 y más adelante pues quiero quiero poner a ver si me hago de luz de pantas también bueno por lo pronto es una mini reseña aquí de los tenis de los tundercats quien se acuerda de los tundercats 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 y le crecía el leono este y pues como les digo miren aquí tienen los detalles de chitaras son los tiendes de chitaras son para mujer era claro son de mujer y están están padres vamos a suponer yo estoy de aquí en la escala del 1 al 5 vamos a darles un 4 porque se ven cómodos y el material me gustó porque aplicaron diferentes tipos de material 4.5 para los tenis de chitaras y los tundercats ok entonces nos vemos en un próximo vídeo si te gustó ya sabes dale like compártelo para que vean o dile a tu mami a tu novio a tu papi y le diré yo quiero sus tenis de la pichichita y dejó menos compre y salieron ahí así para andar bien bien amarillote o si no ya sabes están los otros tres que te mostré entonces nos vemos like y nos vemos y si te gustan los unboxing ahí déjenme saber qué tipo de unboxing quieres dios y miren no es porque son de mujer si no me los pongo